Hay más de 2.000 razones para escucharnos todos los días. Hay más de 2.000 maneras de mantenerlo activo. FM 2000, la radio que siempre está. Con una extensa cobertura, llegando a cubrir 80 localidades en la región. 104.1, desde Hernando, provincia de Córdoba, en la República Argentina. La radio que se ganó el corazón de la gente. Radio Imagen, un programa de radio, pero con... ¡Imagen! Hola, 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 ¿cómo les va? Buenas tardes. Bienvenidos a Radio Imagen, un programa de radio, pero con imagen. Aquí estamos, como siempre, acompañados por las pilchas de Sporman, que en cada programa nos da las pilchas para poder lucirnos ante la cámara. Gracias a la gente de Sporman por esta camisa espectacular. Muy linda camisa, realmente, para vestir bien. Gracias, Sporman. Bueno, qué decirles. Pasó el fin de semana y un fin de semana muy especial en Hernando, como en muchos lugares de la región, ya que estábamos de votación. No, elecciones, la verdad que la FM 2000 ha montado un operativo espectacular. Realmente, quiero felicitar a nuestro director, Mateo Palmeri, porque no solo hizo una excelente transmisión por la radio, con todo el equipo de la FM 2000, allí estuvimos participando, nosotros haciendo de móvil y, por supuesto, con las cámaras de radioimagen. Pero también, la verdad que ha hecho un operativo durante todo el día. Principalmente nuestro director, Mateo, que desde las primeras horas del domingo ya estaba informando, ya estaba comunicándose con cada uno de los candidatos para acompañarlos a la hora de votar. El primero en votar fue Oscar Novaira, después lo hizo el intendente, el licenciado Gustavo Botasso, y por último fue a votar Santiago Zanotti, el candidato de Unidos Podemos. Bueno, todo eso usted lo tiene en las redes sociales, en el Facebook. Yo creo que el domingo usted lo pudo vivir, ¿no? A través de la radio y a través del Facebook, porque hay que destacar que se hizo una gran movida por Facebook, ¿no? Con transmisiones en vivo, que por supuesto de la mano de FM 2000 también se compartió por la radio, ¿no? Bueno, la verdad que fue un domingo agitado para la radio, pero a nuestro estilo siempre con la información allí, en el momento, transmitiendo en vivo y en directo, y además con las fotos, ¿no? En el momento, a través del Facebook, a través del Instagram. Bueno, un trabajo muy prolijo el que ha hecho nuestro director con todo el equipo de trabajo, el amigo Pepo Carranza también, que fue quien nos transmitió en vivo por Facebook, por el Facebook de la radio, pero con tecnología, ¿no? A Pepo le pone ese condimento especial, switchando. La verdad que estuvo bárbaro, bárbaro. La gran movida que hicimos en este operativo Elecciones 2019, ¿eh? Bueno, felicito a todos mis compañeros y a nuestro director. Vamos a hablar, vamos a hablar, por supuesto, en este programa. Vamos a hablar y vamos a escuchar todo lo que sucedió de las votaciones. Vamos a hacer un buen compendio de imágenes, la palabra de los protagonistas, de los candidatos, cuando fueron a votar y todo lo que fue sucediendo después, ¿no? Cuando ya los resultados daban como ganador, amplio ganador, a nuestro intendente, el licenciado Gustavo Botasso, la Unión Cívica Radical, que con el 62%, 62,2% se quedó con esta elección, ¿no? Además, con cinco concejales que serán radicales y solo dos serán de Unidos Podemos, llegando nuevamente a no tener ninguna banca, Oscar Novaira con Proyecto Hernando. Bueno, todo eso lo vamos a analizar hoy también en este Radio Imagen, comenzando la semana después del fin de semana de las votaciones. En un ratito empezamos a compartir todas las noticias. Por supuesto, como hacemos siempre, comenzamos con la placa de los auspiciantes, con la chica del tiempo a través de Info Clima, presentado por la Secretaría General de ESA, a ver qué dice el pronóstico en un día gris, este comienzo de semana. Vamos a ver qué dice para hoy, para mañana, ¿no? La chica del tiempo. Y, por supuesto, la ruleta de la suerte, de la Agencia 011, de la mano de Amelia, que cada vez está más hermosa y más grandota esa beba. Bueno, así que vamos con todo. Bueno, para comenzar el programa de hoy, bueno, la verdad, felicitaciones y un saludo muy especial a las voces de siempre. ¡Qué lindo! Las voces de siempre que estuvieron, ya hace unos días que estuvieron y están todavía en Buenos Aires, están de gira, visitando radio, televisión, hasta en la pantalla de Crónica Televisión han estado el domingo a la noche y eso es lo que vamos a compartir ahora. Vamos a ver a las voces de siempre en la pantalla de Crónica Televisión y, de paso, compartimos las placas de nuestros auspiciantes. Bueno, estoy con los chicos de las voces de siempre. Bienvenidos, chicos. Bienvenidos. Gracias por venir. Muchas gracias. Toma, ahí está. A vos que te encanta mi saco. Hernando, mi provincia, provincia de Córdoba. Así es, muy cerquita de tu Villa María. Sí. Hernando, del centro de la provincia. La capital del maní. Capital nacional del maní. Fallamos y no trajimos maní. Es verdad. Te iba a decir, justamente te iba a decir, me encanta el maní y la pasta de maní que hacen en Hernando. Ah, sí, sí. Que la exportan a Estados Unidos, a todos lados. Sí, la verdad que sale para todos lados. Es un producto muy lindo y que está tomando mucha fuerza, ¿no? En estos últimos tiempos. Así que, bueno, desde allí venimos, a traer nuestra música. Qué lindo, chicos. Lindo tener nuestra música, la música autóctona argentina, tener folclore y poder disfrutarlo. Y que la gente de todo el país, hay mucha gente viendo. Ahí, bueno, ustedes veían que pedí que me sigan en el Instagram. Hay como 3.000 seguidores en un ratito. Es muy loco lo que pasa. Hay mucha gente del otro lado que también necesita un poquito de música, un poquito de buena onda, un poquito de alegría. ¿Qué música hacen ustedes? Hacemos un folclore tradicional llevado a unas versiones nuevas nuestras que, bueno, tienen mucha fuerza. Y, bueno, para bailar, para hacer palmas. Así que lo invitamos a disfrutar. ¿Hacemos algo? ¿Cómo no? Vámonos con los chicos de las voces de siempre. Si quieren bailar, lo pueden hacerlo. Acá nosotros todos sentados le vamos a dar, porque si nos paramos el dinero nos mata. Vamos a bailar ahí. Los chicos de las voces de siempre haciendo este tema que se llama... Escondido. Vámonos. Gracias, Hernán. Vamos. A ver esas palmitas arriba. Palmas, palmas. Vamos. Eso. A ver. Escondido a medianoche y escondido al aclarar. Salí, lucero, salí, salí que te quiero ver, aunque la nube se tape en sal y sin saber querer. Ay, mi zapalita. Ay, mi zapalita. Aunque la nube se está a pensar y si sabes querer Ya viene la triste noche para mí que ando penando Duerman lo que sueño tengan, yo los velaré cantando Duerman lo que sueño tengan, yo los velaré cantando Salir, lucero, salir, salir que te quiero ver Aunque la nube se está a pensar y si sabes querer En el repique, en el bobo, las penas se han de olvidar Salir, lucero, salir, salir que te quiero ver Aunque la nube se está a pensar y si sabes querer Y si acá La, 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 la Aunque la nube se está a pensar y si sabes querer ¡Suerte, un aplauso! Muchas gracias ¡Suscríbete! Para estar con sus bebés Mantendremos este programa para que 20.000 mamás cordobesas puedan utilizarlo también Yo lo voto a Juan Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Nuevo comienzo de semana con ambiente inestable en gran parte del centro y del noroeste de nuestro país Con la probabilidad de lluvias, lluvias y también mejoramientos temporarios y refresca el ambiente Las temperaturas que van a seguir bajando y se van a sentir en la provincia de Córdoba Va a ser un poquito más difícil empezar la semana con temperaturas mínimas de 13, 14 a 15 grados Y por la tarde la máxima que no va a superar los 18, 19 y hasta 22 grados en parte del norte de la provincia Pero con esta probabilidad de lluvias débiles, de lloviznas y también algunos mejoramientos temporarios Especialmente hacia la tarde-noche En cuanto al viento va a seguir ingresando débil desde el sector sur y se esperan mejoramientos para los próximos días Ahora sí te recuerdo que para más información podés ingresar a infoclima.com Hasta la próxima, muchas gracias Las tres niñas almacén en General Paz Esquina Fumagalli Podés encontrar todos los sándwiches congelados Tenemos pastas caseras, salsas listas, fiambrería, verdulería También todos los artículos de limpieza, bebidas, golosinas, todo lo tienen las tres niñas En la esquina de General Paz y Fumagalli Pan, lácteos, alimentación saludable También elaboramos empanadas y pizzas listas para el horno Todo en las tres niñas Los esperamos Esquina General Paz y Fumagalli Júgale a la quiniela Seguro vas a ganar Júgale a la quiniela Júgale a la platita para gozar Muy bien, aquí estamos Desde Agencia 011 La agencia de Amelia ¿Cómo anda Amelia? ¿Todo bien? Vamos a preguntarle a la secretaria ¿Cómo anda Verónica? ¿Cómo anda? Qué lindo, qué lindo nombre Me encanta Mi madre me lo puso hace muchos años Verónica, va Siempre le decimos Vero Claro Y hoy no sé Porque te levantaste así como con el viento El frío, la lluvia ¿Sí? Me salió Verónica Qué bueno Qué bueno ¿Vos el fin de semana? Muy bien Cargadito Sí, sí, sí Cargadito con los favoritos La gente, yo no sé si está apretando atención De que está a full la 011 con los favoritos ¿No es cierto? ¿Y la ruleta? ¿Querés que tiremos la ruleta? ¿Vamos? No sé qué mira hoy Ay, Amelia Esta A ver Amelia ¿Qué dice la ruleta de la suerte para hoy? A ver, a ver, a ver Ahí está, ahí está Muy bien La ruleta de la suerte Para ver qué numerito Le jugamos en este lunes Arrancando bien la semana Con agencia 011 La agencia de Amelia El 89 El 89 Dice la ruleta El 89 Sueños y números 89 Los ratones Ahí está En los oficios El 89 El quiosquero Número de gira Sueños del mundo animal 89 Las ratas ¿Y qué te pasó hoy? A ver qué dice El 89 Visita de mi suegra Mira vos Ayer me visitó mi suegra Así que le voy a jugar el 89 Porque lo dijo La ruleta de la suerte De la mano de Amelia Bueno, el plan hábitat Es un beneficio Que van a recibir Los vecinos del barrio norte Y de Medino Es un cambio En servicios En obras Como nunca antes Se hizo Y hasta Van a tener un salón De usos multi Pero para aprovechar Desde ambos barrios La obra es un nivel Por supuesto Que la vamos a terminar Vamos a gestionar Vamos a hacer lo necesario Es una obra Que Hernando se la merece Barrio Belgrano se la merece Este plan director De desagües pluviales Es un proyecto Que presentamos El gobierno de la provincia Está aprobado Y hasta nos felicitaron Mateo Porque es una obra Que va a darnos Más tranquilidad En periodos de grandes lluvias Es un esfuerzo Grandísimo Que hacemos Junto a bomberos Al llevar al vecino La tranquilidad De tener un servicio De emergencia Que nunca se pudo tener En Hernando Esta buena relación Que estamos teniendo Entre tanto gobierno nacional Provincial Y nosotros Creo que va a generar Que en algún momento Se va a ver Y qué bueno Poder solucionarle A los vecinos De la calle Dorrego Este problema Que tantos gobiernos Pasaron Sin darle solución Hoy Pueden salir tranquilos Después de la lluvia Esta fiesta nacional De Maní Represente No solamente La ciudad de Hernando Sino a este potencial Económico Que tiene la provincia De Córdoba Y el país A través de la producción Y de la industria Que es nuestro gran motor Los vecinos De Barrio Balgrano Van a tener Un ingreso más amplio Sobre la bajada De la calle Roque Sainz Peña Como así también Ampliaremos el ingreso Para tránsito pesado Por calle Lima Esto descontractura Toda la maquinaria pesada Que muchas veces Se complica Si, si me preguntás A mí creo que es La obra más grande Que hizo Hernando Y la más productiva Para mí Mirando de una persona Que hace poco Que vive acá Eso era fundamental El plan director De Desagües Pluvibles No solamente contempla Las mejoras De todos los canales Que rodean a la ciudad Sino que también Obras específicas Que tienen que ver Con sacar Y drenar el agua Lo más rápido posible Por ejemplo La calle Alem La calle Alem Termina sobre Un gran vertedero Y un tubo Que se va a colocar Para pasar Por debajo de las vías Y ya drenar el agua Hacia el canal central Y esto no termina ahí Sino que también El mismo inconveniente Lo tenemos sobre Calle España Y Boulevard Rivadavia De la misma manera A través del intubado Hacia el canal derivador Perdón Así el canal central Allí vamos a drenar Todo el agua rápidamente Así que Muy contentos ¿Por qué? Porque en un momento De crisis En un momento económico Difícil De la ciudad Nosotros no vamos A parar las obras Porque entendemos Que es una de las maneras De mantener A nuestra gente Con trabajo Con salario Y que no sea Tan fuerte Este impacto Hernando va a crecer Tiene que crecer Las obras Tienen que concretarse Muchas cosas Van a mejorar Si tenemos Todo para ser Una gran ciudad Hay que salir adelante Estoy convencido Hernando puede Y tiene que hacerse grande Porque estás vos Está tu barrio Estamos todos Vamos Hernando En esta cooperativa Trabajamos para cumplir sueños Como el de Ana Que quiere preparar La cena de reencuentro Con sus amigas De la infancia O el de Gonzalo Y Laura Que esto era lo único Que le faltaba Para terminar su hogar También está El de Javier Que necesita sentir Que su familia Está segura Sebastián este año Quiere llevarle A sus clientes La mejor calidad De carnes Producida en su propio campo Lo mismo sucede Con Matías Que solo piensa En el futuro De sus hijos Así trabajamos En La Vencedora Donde vos Solo tenés que soñarlo Y nosotros Lo hacemos posible La Vencedora Una cooperativa Con todo ¿Tenés internet suficiente? Este es el plan adecuado Para que tu internet Funcione correctamente Con 3 megas Podés conectar una PC Contando así Con un servicio básico Con 6 megas Una PC Y hasta dos dispositivos móviles Con 10 megas Podrás conectar Hasta 4 equipos Y con 15 megas Navegá con hasta 6 equipos o más Si tenés más dispositivos conectados Que megas Tu internet No es suficiente Tener poco internet No va con vos Cop Air Telecomunicaciones 0353-484-6787 Hernando Bueno, comenzamos a hablar De las votaciones Vamos a hablar de las votaciones Que pasaron este domingo Y no solamente para Hernando Hubo votación En general Foteringham Donde ganó Cambiemos La verdad que Se estuvo trabajando También en Fotter Con el tema De las votaciones Donde Daniel Estobia El actual jefe comunal Era candidato Y Mario Chochi Moreno Por Cambiemos Y se hizo el cambio Tal como lo dice El título Del partido Cambiemos Fotter Que hizo un cambio Y ganó Chochi Moreno De Cambiemos Por Bueno, no La elección de la gente Así como en Fotter Hubo cambio En Las Perdices También Otro cambio El actual intendente Víctor Falvo Perdió Con Sergio Avalis De Unión por Córdoba También allí En Las Perdices Una rotunda Diferencia De Unión por Córdoba Sobre el radicalismo También hubo elecciones En Pampa Allá está sur Donde Iván Dillorio El actual intendente Ganó Allí no hubo cambios Recordemos que Mojarrita Agüero Era el otro candidato Pero Iván Dillorio Se consagró intendente Cuatro años más En Punta del Agua También hubo elecciones No hubo cambios Ya que Daniel Cabrera Ganó También Por una buena diferencia A la gente De Cambiemos A Dagati También José Luis Dagati Que era el candidato Copete Como lo conocemos Allí en Punta del Agua Era el candidato De Cambiemos Pero la gente Eligió nuevamente A Daniel Cabrera De Unión por Córdoba Bueno Hubo muchas votaciones En toda La región Por supuesto Analizamos en Hernando Lo que fue esta votación Allí tenemos El cuadro De las 29 mesas Escrutadas En nuestra ciudad Hablamos De 4.384 votos Para Gustavo Botazo 1.983 votos Para Santiago Sanotti Y 449 votos Para El agente De Proyecto Hernando Candidato Oscar Novaira 6,63% Para Novaira El 30% Para Sanotti Y el 62% Para Gustavo Botazo Que ganó ampliamente Estas elecciones Aquí En nuestra ciudad Nosotros Vamos A compartir En primer lugar Lo que se vivió En la mañana ¿No? Porque A la mañana Uno siempre espera A que cada candidato Vaya a votar Y por supuesto La FM 2000 Con las cámaras De radio y imagen Acompañaron A cada uno De los candidatos Vamos a ver Ese momento Aquí está Senna Oscar Novaira Recibe el documento Raquel Novaira Es la que En este momento Está Recibiendo Y bueno Todo está preparado Para que Oscar Vaya a emitir Su voto Bueno Un voto cantado Ahí lo vemos Al candidato A intendente Por proyecto Hernando Ubicándose En este momento Bueno ¿Cómo está Oscar? Un día Un día hermoso ¿No? Hermoso Extraordinario Por eso Hasta el día Acompaña Una reflexión De esto que está pasando Es lo mejor Que le puede pasar A una ciudad A un pueblo A la Argentina Y la democracia Acá están Las cosas Y así Se hicieron los países Grandes Con mucha democracia Bien Veo que mucha gente Está votando Siempre Las votaciones Para intendente Es bastante alto El porcentaje Y mueve la gente Mueve Porque sabe Que se llorbe Están en contacto Con todos O sea Es importante eso Ojalá sea De alto El porcentaje Oscar ¿Qué te queda Después de De llegar Hasta hoy? La satisfacción De haber participado Y haber hecho Lo que he querido En mi vida Dentro de todas Las cosas Trabajar Donde me ha gustado Siempre Y esto no lo tenía Pensada Pero bueno Salió al último Entonces Hay que Hay que hacer Lo que a uno Le llega Bueno Esta es la última Experiencia Que me faltaba Hacer la política Y bueno La estoy haciendo O sea que No vamos a pensar En cuatro años más De acá cuatro años De acá cuatro años Adelante Ya te vienen diciendo Correte Esto que le dije Paren Paren un poco No Es que Deme la última oportunidad Claro No No Le digo Esta todavía voy yo La otra vamos a conversar Bueno Bueno Mucha suerte Oscar Ha sido un gusto Mateo Gracias No al contrario Al contrario Muchas gracias Muchas gracias Bueno Ahí está Oscar Novaira Entonces Candidato de Proyecto Hernando Que acaba de votar aquí En el IPET Número 71 Ya volvemos Muy bien Faltan instantes Nada más Para que El intendente De la ciudad Este pueda Emitir su voto Mientras estamos viendo La gente que va A ser parte De todo esto Estamos filmando aquí Estas son Las personas Que van a recibir Al intendente En un minutito Nada más Donde Seguramente Va a emitir su voto Otro de los Momentos Importante también Que tenemos aquí Bueno Ya todo está listo Para que comience Seguramente Este Momento histórico ¿No? Mientras La gente sigue Votando Nosotros Acompañando aquí La gente Y bueno Todo está preparado Para que ingrese El intendente Va a ingresar Reitero En solamente Un segundo Lo va a hacer En este momento El intendente De la ciudad El licenciado Gustavo Botazo Ya está En el interior Está saludando A toda la gente Por supuesto Todos los medios De prensa En este momento Histórico Muy significativo Indudablemente Gustavo Armando 1625 TNI 20.989.927 A Muy bien Entonces Momento Momento Importantísimo Está votando El actual intendente De la ciudad El licenciado Gustavo Botazo Quien va Quien va por la Reelección En esta Contienda electoral Donde hay Tres candidatos Ahí viene Entonces Por supuesto Las fotos Y todo Estamos transmitiendo En vivo En directo Va a poner la firma Como corresponde Acaba Acaba De Emitir Su voto El intendente De la ciudad Está Prácticamente A punto De ingresar Santiago Zanotti Hay una señorita Que está votando En este momento Mesa Número 29 Ahí tienen La imagen Ustedes Mesa Número 29 En lista De espera Mientras Lógicamente Volvemos A reiterar Mesa Número 29 Va a votar El último De los candidatos Muy bien Si señores Ya estamos Próximo Que ingrese Santiago Zanotti Va a ingresar En este momento Mientras Indudablemente Estamos aquí Tomando las imágenes Mesa Número 29 Ahora Si Ingresa Santiago Zanotti De Unidos Podemos Saludando A cada uno De los integrantes De la mesa Santiago Que hoy Es candidato Por Unidos Podemos Un momento Realmente Importante Muy rápido Ha votado Se ve que tenía El voto Decidido Se ve que no Tenía que pensar Ahí está Dice Uno Es uno Ahí va Muy bien Ahí está En este momento Santiago Está votando Lo estamos Transmitiendo En vivo En directo La gente De la mesa También Un minuto De fama Para ellos Bueno Foto de frente De perfil La firma Bueno El saludo Final Entonces Para la gente De la mesa Mientras Se va Retirando Santi Bueno Ya está Santi Ya pasó Se cumplimos Ya pasó Vos dijiste Uno Uno más Uno más Para mí Todo suma Todo suma Bueno Gracias Santiago Muchas gracias Mucha suerte Muchas gracias Con el plan 25.000 viviendas Vamos a lograr Que 25.000 familias Cordobesas Cumplan el sueño De la casa propia Yo lo voto a Juan Esportsman Ya llegaron Las camperas De cuero Las camperas Inflables Los pulóveres Los sacos Las camisas Las medias De lana Y todo lo que hace falta Las bufandas Hermoso suéter Camperas Todo esto En Sporman Temporada Otoño-invierno En Sporman San Martín 372 Hernando Te juego Para divertirse Entrenando Te juego Lunes y miércoles De 21 a 15 A 22 a 45 En el salón Del club estudiantes Te juego Buena gente Lindo grupo humano Para hacer actividad física Jugando Divirtiéndose Pasándola bien Hombres y mujeres Disfrutan de la actividad física En Te Juego Con la buena onda De los profes Alejandra Del Bel Y Cristian Platini Te Juego Lunes y miércoles 21 a 15 Te esperamos En el salón Del club estudiantes Eso Servicentro San Pedro De Lozano Y Compañía Estación oficial Acción Totalmente renovada Con playa gigante Y atención Las 24 horas Servicio de bar Y el mejor combustible Del país Visita Lozano Y Compañía Te vas a sorprender Estamos en Hernando Y Villa María Bueno Tras los resultados De las votaciones En Hernando Por supuesto Comenzaron los festejos Y los festejos Vino por parte De la Unión Cívica Radical Ya Cuando varias mesas Ya se venían Escrutando Ya se venía viendo La amplia diferencia Que tenía el intendente El Gustavo Botazo Donde en todas las mesas Iba ganando Por amplia diferencia Por lo tanto Ya en su comité Se empezaba A festejar Por lo que Se anunció Que el festejo Iba a ser En el salón Del club estudiantes Allí se convocó La gente Y allí El intendente De la ciudad Licenciado Gustavo Botazo Candidato de la Unión Cívica Radical Con la presencia De algunos legisladores Con la presencia De Diego Mestre Hermano de Ramón Mestre Que vino a nuestra ciudad También Rodrigo de Loredo Candidato intendente De la ciudad De Córdoba Edson Franco Silvia Cañotti Candidatos También De la Unión Cívica Radical Candidatos a legisladores Bueno La verdad Que fue una gran movida La que se vivió Y toda una fiesta En el salón Del club estudiantes Esta La verdad Adiós No Nadie La verdad Que es un castello Que es un castello Entrevento De la Unión Cívica Radical No Lo No No De la ución Ar De la Y ¡Aplausos! 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 ¡Qué locura! ¡Qué locura! ¿Está verdad? Más más que tu voz me enseñaste haciendo la mítica. Ella fue la primera directora de Cultura en el 83. Gracias. Es la autora cantando. Que hay gente de la gran banda. Que hay gente de los muchachos. Que ellos son los que hacen libres de estudiar todos los días. Que ellos son los muchachos. Que todos los días hacen más libres de nuestra ciudad. Dejando nuestros parques. Las condiciones. Los que nos hacen el sanqueo. El agua, el corriente. Que tenga todos los barcos. Gracias muchachos. Acá estamos como el enemigo. Juntos. De eso se trata. Juntos. Presidente. Decirle gracias. Decirle gracias. ¡Volverde, presidente! ¡Volverde, presidente! ¡Volverde, presidente! La verdad que es un honor que me acompañen aquí hoy Yo en mi lugar, mi esposa Silvia A quien le pido un aplauso Porque aguantó el camino fácil Gracias a la Viste, vale la pena ese día de tarde Muchas gracias a mi amigo personal Rodrigo de Coelho Que es candidato a la mente de la ciudad de Córdoba Y me ha enseñado mucho Y me ha permitido que me ha permitido Gracias a todos Alfora, legislador Gustavo Carrara Legislador de la provincia Amalia Barri Gracias Todos los días aprendo con esto A la Viste Fox Combinado legislador del departamento de García Barriga Exo Franco El sucesor Ramón Mestre Padre Diego Mestre Y al mercado nacional Ya lo estoy Para nosotros nos ha venido Por lo que les diga a la ciudad Que está en cambio como nosotros, pero lo mando en salud, en caso de hermanos de su presencia. Y así me cañote, la unidad de la equilibrador y el apartamento de su frente, es internete de Tancacha, es, ya no hay nada menos un tanque de guerra, y todos ustedes, a todos mis candidatos, a los equipos de trabajo, a los equipos de gestión, a todos los vecinos. La verdad, les quiero agradecer profundamente a todos quienes se sumaron a generar una política pública, incluyendo a todos, una política pública que nos permitió llegar a cada barrio. En todos los barrios pusimos un ladrillito, en todos los barrios pusimos nuestro ladrillo de arena, donde no lo hicimos con obra, lo hicimos con cultura. En donde no lo hicimos con cultura, lo hicimos con deporte. Y si podíamos llegar con todo, lo habíamos hecho. Nos falta mucho porque ahora queríamos construir un sueño, pero entre todos. Un sueño que va más allá de nuestra manera partidaria, la que hablábamos profundamente que es la Unión Chivista Radical y a la cual la sabés, toda la vida. Toda la vida. Pero yo he aprendido mucho a los radicales. Y también he aprendido a contener a todos. porque mi proyecto contempla a todos. Porque mi proyecto contempla a todos. Porque se me da en columna. Es donde hay amigos judicialistas, donde hay amigos de la derecha, donde hay amigos de la izquierda, donde hay amigos de todos los padres. Construyendo juntos una ciudad, construyendo una programación, un proyecto a largo plazo. En donde todos estamos comprometidos. En donde las instituciones están comprometidas. En donde los partidos políticos se dedican a lo que tienen que hacer, que es colaborar, que es trabajar con propuestas. Yo la verdad que estoy inmensamente feliz, muy feliz. Hemos, con nuestro equipo, con cientos de jóvenes que se sumaron estos días a caminar a las calles de Hernando. Muchos de ellos a encontrarse con la realidad del barrio Amerino, que ya no tiene barro. Con encontrarse con la realidad de las necesidades de otros barrios que todavía no hemos llegado con las obras, pero que van a llegar. Con las necesidades de los adultos. Con la contención de los jóvenes, que le estamos contando la vuelta para que puedan estudiar acá con carreras terciarias, con carreras a distancia. En ese nido, que antes le decíamos el edificio inteligente y nos preguntaban qué era. Si era un edificio con la robótica, si era un edificio. No, ese lugar es el conocimiento, es ponerle a las pies. Nada más nada de hacer una carrera universitaria, una arquitectura a distancia. Y eso va a ser el nido urbano, el núcleo e innovador para el desarrollo de oportunidades. Y no nos olvidamos de nadie. Y mucho menos tratamos de que todos los sueños se cumplan. Porque no es el sueño imposible. Queremos decirte que fueron días difíciles. Meses difíciles. En donde con mucha prudencia, con mucha inteligencia no respondimos. Fuimos muy, pero muy, pero muy cautos. Respetando por sobre todas las cosas las ideas de cada uno. Soportando hasta una prensa negra. Soportando extorsiones. Y la verdad que los tengo que felicitar al resto de los candidatos. Pero se equivocaron en el hacer poco. La verdad que todo eso nos potenció. Nos dio más fuerza. Nos dio más unidad. Nos comprometió más con nuestro pueblo. Con nuestro proyecto. Con los muchachos de allá atrás. Que estuvieron hasta un armado para salir a garantizar el trabajo. Ya que estamos paraditos bien tontos. Pero hablando de conciencia de nuestro pueblo. De conciencia de los remites. Y no solamente de los radicales. De los no radicales también. A los cuales les aseguro que ninguno de nosotros estamos acá para no valorar lo que nos da la política. Nosotros somos la generación que venimos a ahorrarlo. Que venimos a cambiar esa historia. Nosotros estamos para trabajar por nuestro pueblo. Y por ir con los sueños de cada uno de los que estamos acá y de los no estamos acá. La verdad que me han puesto un detonante en el cual voy a redoblar mis esfuerzos. No voy a parar hasta que veamos este proyecto de la ciudad crecer y crecer y que tenga una programs. Que una gran granada. A dar con gusto. A los 30 años. A ver con lo mejor. A ver con lo que siempre. Con lo que todos les hemos incluido. La verdad es que es muy lindo pasar con esta sensación, con esta vivencia de hoy Es muy lindo ir a comprometerse con la gente, gracias Me da tiempo Comprometernos con la gente, mirar a los ojos y saber explicarles para qué estamos en este mundo Pero no llegamos de una margarita Nosotros nacimos y vivimos una experiencia política que ojalá a los más pobres les toque vivir Y la verdad es que me he sentido como un pura laico las veces que he estado en la ciudad Me he sentido todos los días como dando misa, como decía un gran gobernador de nuestra provincia Porque en cada uno de esos días trataba de contener con lo que podía a ese ciudadano que iba con alguna problemática Y así lo hace cada uno de mis funcionarios que están aquí y los que no están tan bien Y la verdad es que ese compromiso lo renovamos y lo redoblamos hoy Me gustaría terminar y que todos me acompañen los que se lo acuerden Porque esto es lo que nosotros vinimos a hacer El presidente argentino que honró a este país con devolvernos la democracia Nos dijo un día en una de sus educaciones Que por qué se preguntan por qué trabajamos juntos en Armando Por qué logramos hacer esa piña en todos juntos El estar codo codo entre las instituciones Entrar codo codo con los partidos políticos Lograr lo que hicimos con la fiesta nacional del Maní Posesionarla Trabajar con todas las otras ciudades del cordón manicero Lograr el consorcio de la región manicera En donde todos tenemos el mismo norte Y nada más y nada menos La verdad es que pensáis qué decir hoy Y tiene que ver con esto Con algún distraído al costado del camino Nos ve a marchar Y nos pregunten ¿Hacia dónde van? ¿Por qué juntos? ¿Hacia dónde marchan? Debemos contestarles con las palabras del preámbulo Que luchamos Que marchamos Para unir Unidad Para lograr unidad nacional Consolidar la paz interior Afianzar la justicia Proveer la defensa común Proveer el bienestar general Que aseguramos el servicio de la libertad Para nosotros Para la comunidad Y para todos los padres del mundo Que quieran unidad Que quieran unidad De su propio partido Raúl Ricardo Alconcín Muchas gracias ¡Nos quiero que pasen hoy por acá! y que no nos dejen un saludo Diego y por supuesto no digo muchas gracias muchas gracias Gustavo muchas gracias a todos los que están presentes yo solamente quiero que quede lista mejor me lo sigo blanca bueno yo quiero aprovechar esta oportunidad para felicitarlos a ustedes porque ustedes también han sido parte de este triunfo, son los que ponen día a día su confianza para que esta gestión de Hernando sea un orgullo verdaderamente para todos los radicales de la provincia así que felicitarlos Gustavo felicitar a su equipo de trabajo y felicitar a los hombres, a los mujeres y a los jóvenes de la Unión Cívica Radical ¡Adelante los radicales! ¡Adelante el Cívica Radical! ¡Que nos mando! ¡Tendremos un nuevo gobernador de esta provincia! ¡Muchas gracias! ¡Madrid! Bueno ¡Gracias! 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 ¡Gracias a este inmensa gestión! ¡Muchas gracias a ustedes! ¡No se imaginan lo que le hace falta al radicalismo de Córdoba! ¡Lo que le hace falta a la Argentina! ¡Ver un impulso! ¡Ver una energía! ¡Ver una positividad! ¡Ver de entusiasmo! ¡Como el que ustedes están transmitiendo! ¡La verdad que me pone muy contento! ¡Muy, muy contento! ¡Se lo decía recién un periodista! ¡Me pone muy contento desde lo personal! ¡Con la amistad que tengo con Gustavo de hace muchos años! Y soy un testigo directo de cómo sufre la actividad, de cómo la vive, cómo lo apasiona, cómo deposita su energía, sus anhelos, cómo muchas veces se frustra y cómo mueve montañas, hermano, Gustavo mueve montañas. Así que, que los personas me ponen muy contento, como amigos, me ponen muy contento y felicito a todo su equipo, que es un faro, que nos ilumina, que demuestra el compromiso que se tiene con su pueblo, con el lugar donde se vive, que en un contexto extremadamente difícil, como está viviendo la Argentina y Córdoba, dan esta ejemplaridad. Pero para terminar de decir que en realidad, estoy muy contento por Hernando, por la ciudad de Hernando, estoy contento, porque Hernando sabe lo que le hace bien, porque Hernando le conoce, le conoce cuando un gobierno le saca toda su potencia. ¡El Nato está en fiesta! ¡El Nato ganó hoy! ¡El Nato! ¡La capital nacional de Madrid! ¡La capital nacional! Casa propia, vida propia, casa nueva, vida nueva, casas de uno, dos, tres dormitorios, con baños en suite y vestidor, casas de última generación, con ahorro energético, tu casa, con y sin lotes, con anticipo o totalmente financiada, hasta 15 años sin interés. ¡Solo 100 casas! ¡Inscribite en calle 9 de Julio 76, de 9 a 13 y de 17 a 20! Estudio de arquitectura Luisina Maldonado, junto a Constructora Alianza Viviendas y Financiera La Red Hipotecaria. Si te hace falta la casa, no faltes, 9 de Julio 76, de 9 a 13 y de 17 a 20. Vamos a traer el agua del río Parana a Córdoba, construyendo el acueducto Santa Fe Córdoba, que nos garantice el agua potable para los próximos 30 años. ¡Granizo, accidentes, robo! Si se trata de seguridad, hay un seguro para cada situación. Y para estar seguro, hay que consultar a Nelson Linarduzzi Seguros, Hernando, teléfono 4962-056. En esta cooperativa, trabajamos para cumplir sueños, como el de Ana, que quiere preparar la cena del reencuentro con sus amigas de la infancia. O el de Gonzalo y Laura, que esto era lo único que le faltaba para terminar su hogar. También está el de Javier, que necesita sentir que su familia está segura. Sebastián este año quiere llevarle a sus clientes la mejor calidad de carnes producida en su propio campo. Lo mismo sucede con Matías, que solo piensa en el futuro de sus hijos. Así trabajamos en La Vencedora, donde vos solo tenés que soñarlo, y nosotros lo hacemos posible. La Vencedora. Una cooperativa con todo. ¿Tenés internet suficiente? Este es el plan adecuado para que tu internet funcione correctamente. Con 3 megas, podés conectar una PC, contando así con un servicio básico. Con 6 megas, una PC y hasta dos dispositivos móviles. Con 10 megas, podrás conectar hasta cuatro equipos. Y con 15 megas, navegá con hasta seis equipos o más. Si tenés más dispositivos conectados que megas, tu internet no es suficiente. Tener poco internet no va con vos. Cop Air Telecomunicaciones. 0353-484-6787. Hernando. Muy bien, seguimos en Radio Imagen. Y bueno, ahí veían todo lo que se vivió el domingo, ¿no? Con estas elecciones, donde también después de todos los festejos, hubo cena. La gente de Proyecto Hernando, Oscar Novaira, que obtuvo el tercer puesto, solo el 6% en esta votación. Tenían planificado un asado para todos los miembros de la lista, para todos los fiscales, en la parrilla del Chateau. Y allí fue donde, a pesar del resultado, ¿no? Compartieron un lindo asado y nos invitaron a nosotros también porque tenían un anuncio para hacer. Y ese anuncio era que Hernando, que el Proyecto Hernando, tiene una candidata a legisladora departamental. Hablamos de Gabriela Moreta. Por supuesto, nosotros allí estábamos con la cámara en ese momento y dialogamos con ella. Bueno, y ahora Oscar quiere mostrar... A mí no me gusta, porque a mí no me gusta llamar la atención. Está al revés, van a tener que girarlo. Y ahora yo les pido que me apoyen a mí. Tras finalizar las votaciones, se compartió un asado la gente de Proyecto Hernando en la parrilla del Chateau. Y bueno, más allá del resultado, todos los que estuvieron formando parte de este proyecto, han compartido un lindo asado, una linda charla con Oscar Novaira y con toda la gente, ¿no? Y allí nos encontramos con la sorpresa que el Proyecto Hernando está también teniendo una representante para candidata a legisladora. La verdad que una sorpresa que nos tenía preparado Oscar. Él nos había dicho que había algún anuncio para hacer. Gabriela, qué sorpresa, Gabriela. Estuvo justamente el otro día García Lorreo aquí en Hernando, pero no adelantaron nada. Gabi, ¿cómo te va? Buenas noches. Buenas noches, hola. Primero, saludos a la audiencia. Sí, ya lo sabíamos que me iba a presentar por el departamento tercero arriba, pero primero estaba el tema de las votaciones de intendente, entonces como que queríamos hacer foco en eso. Y a partir de ahora vamos a empezar a trabajar para hacerle llegar a la gente la propuesta de encuentro vecinal. Así, bueno, contamos con el apoyo de ellos para el 12 de mayo en las próximas elecciones de gobernador. Gabi, en cuanto a las elecciones de Hernando, un pequeño balance, más allá del resultado. Quizás no fue lo que esperaban, pero sí hay votos, hay gente que creyó en este proyecto. Sí, sí, bueno, si nos comparamos con el 2015, como que estamos ahí y seguimos igual, lo importante es que la gente nos siga apoyando. Sí he notado que hubo mucha desinformación por parte de la gente en cómo votar, muchos votos nulos, blancos, bueno, y hay que poder analizarlo, sentarse y trabajar a ver en qué hemos fallado para poder el 12 mejorar eso también. Podemos destacar que más allá del resultado no se van a quedar quietos. Estamos viendo en vos justamente esta candidatura ahora para la legisladora. Sí, bueno, si en algo me caracterizo es ser bastante inquieta y ya con la gente de Encuentro Vecinal y también ya con Aurelio hemos charlado de cómo vamos a trabajar y vamos a empezar a visitar todo el Departamento Tercero Arriba. Toda la suerte, por supuesto, Gabi. Nos vemos. Bueno, muchas gracias y contamos también con el apoyo para estas próximas elecciones del 12 de mayo. Mateo, Mateo. Eso, Servicentro San Pedro de Lozano y Compañía. Estación oficial Acción. Totalmente renovada, con playa gigante y atención las 24 horas. Servicio de bar y el mejor combustible del país. Visita Lozano y Compañía. Te vas a sorprender. Estamos en Hernando y Villa María. Hicimos tres acueductos y vamos a hacer siete más para mejorar el abastecimiento de agua potable a los cordobeses de toda la provincia. Yo lo voto a Juan. Bueno, cerramos con este tema que me encanta, que ya nos dijo el nombre, que se llama... Viva Córdoba. Pero vamos cantando todos juntos. Pero todos juntos, por supuesto. Vamos todos, chicos, a cantar todos. Vámonos. Córdoba, Córdoba, Córdoba. Viva Córdoba. En la boca la vida crece, como el trago por la alegría. En la boca la vida crece, como el trago por la alegría. Córdoba, sasí, cordobés, vino, guitarra, amor y poesía. Córdoba, sasí, cordobés, vino, guitarra, amor y poesía. En la boca cuando la luna ya comienza a mostrar su placa. Derrochando a su fortuna, morir detrás de una serenata Derrochando a su fortuna, morir detrás de una serenata ¡A vernos! Córdoba, 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 viva Córdoba Viva el mar, la cañada y el cabeza colorada Córdoba, 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 viva Córdoba ¡Viva! ¡Eh, eh, 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 arriba! ¡Ahí va! En la gota cuando amanece, despertándose las campanas En la gota cuando amanece, despertándose las campanas Córdobesas y Córdobes, por ser de Córdoba dan las gracias Córdobesas y Córdobes, por ser de Córdoba dan las gracias En la gota cuando amanece, seguro alguien anda despierto Estarán las aulas cerradas Pero siempre hay un boliche abierto Estarán las aulas cerradas Pero siempre hay un boliche abierto ¡A ver, todos juntos! Córdoba, 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 viva Córdoba Viva el parque, la cañada y el cabeza colorada Córdoba, 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 Viva Córdoba ¡Chao, chao, chao! ¡Chao, chao, chao! Mateo, Mateo Bueno, final, final para Radio Imagen como siempre Agradecerles a ustedes que están del otro lado Creemos que le hemos traído mucha información Y tenemos más todavía Le mando un saludo a todo el equipo de voleibol De Municipal, aquí de Hernando, ¿no? Donde el profe Guille Rabinale Estuvimos charlando con él En el próximo programa lo vamos a compartir Porque no tenemos más tiempo Estuvieron jugando la primer fecha De la Liga del Sur de voleibol Aparte estuvimos hablando con el presidente De la Liga del Sur Que es de Cabrera Y los chicos de Hernando Los jugadores de Hernando De voleibol ganaron Un partido muy peleado Ganaron 3 a 2 Se jugaron los 5 sets Muy, muy parejos Un partidazo Bueno, será material Para el próximo programa De Radio Imagen Gracias Sporman por las pilchas Y nos reencontramos en el próximo programa Con mucha más información Hay más de 2.000 razones Para escucharnos todos los días Hay más de 2.000 maneras De mantenerlo activo FM2000 La radio que siempre está Con una extensa cobertura Llegando a cubrir 80 localidades En la región 104.1 Desde Hernando Provincia de Córdoba En la República Argentina La radio que se ganó El corazón de la gente